Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Guerrero del Laboratorio de Juegos del Centro de Cultura Digital y ¿cuándo fue la última vez que jugaste juegos de mesa? Si tiene más de 8 horas, se están perdiendo de algo. Te invitamos este 2 de agosto aquí en el Centro de Cultura Digital a nuestra noche de juegos. Vamos a tener juegos de mesa, juegos de rol y videojuegos. ¡Los esperamos!